La sombría historia de un anillo. Debo atractarle que circulan alrededor de este anillo algunas historias trágicas, asesinatos, suicidios... ¿Puede terminar por asustarme? La muerte de aquellos que lo lucieron. Habrá que dárselo al dueño por si alguien la reclama. No digas nada al dueño ni a nadie, Antonio. Guárdala por lo que más quieras. Tres citas con el destino. Hermoso, ¿verdad? Muy hermoso. Dentro del ciclo, Fernando de Fuentes, pionero del cine sonoro. 65 aniversario Fernando de Fuentes. Domingo, 14.30 horas.